Sí, saludos, muy contentos, muy complacidos con nuestras elecciones. Nosotros tuvimos un proceso de analizar, identificar todos los jugadores. Nosotros llevamos a cabo nuestro plan, lo que buscamos. Entendíamos nuestra evaluación de que era un draft más fuerte en lanzadores, y eso exactamente flotamos con nueve lanzadores escogidos y siete peloteros de oposición, a diferencia del año pasado. Yo creo que es un balance de nuestra reserva nativa. Nos solidificamos a nuestros jugadores. Muy contentos con Wilfred, nuestro primer pick. 19 años, apenas su segunda temporada. Cifras doble gonrones, 70 RBIs, linaje en bloodlines, el background. Lo garantiza un jugador de la liga. Creemos que estamos aquí frente a un jugador francisco. En el caso de Cameron Robinson, también muy emocionado por Cameron. Cameron está sacando nuevos doble A y triple A con los cerestero de Milwaukee. Tenemos el permiso de ellos. Yo creo que encontramos el balance perfecto en el presente, y en el futuro. A un 100% nos sentimos bien con el proceso de nosotros, y que solidificamos nuestra reserva nativa.